El nuevo Centro de Formación de Bioño pondrá en marcha su actividad esta primavera con una escuela de talento joven en la que se impartirán dos certificados de profesionalidad de atención a personas en domicilio e instituciones. Será entonces cuando se culmine el proceso de rehabilitación y puesta en valor de las antiguas escuelas del barrio de San Vicente que el Ayuntamiento de Pielagos puso en marcha en 2018 ante el deficiente estado de conservación del edificio tras años de abandono y falta de mantenimiento. Estas escuelas de Bioño se han rehabilitado a lo largo de un proyecto muy claro, con un objetivo muy claro, pero sobre todo dividido en fases. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos que estoy hablando los estamos haciendo con corporaciones locales. Y yo creo que esto tiene dos vertientes fundamentales. Por un lado, lógicamente, el Ayuntamiento se beneficia de tener unos locales en unas condiciones aptas para darles distinto uso que puedan beneficiarse los vecinos de Pielagos. Pero también tienen un componente social y un componente emocional. Emocional para todos los habitantes de los distintos pueblos que consideran que las escuelas o que edificios construidos casi algunos centenarios son parte de ellos, parte de cada uno de los que viven en los 12 pueblos del municipio. En colaboración con el Gobierno de Cantabria, a través de las órdenes de subvenciones a las corporaciones locales, el consistorio ha llevado a cabo un proceso de reforma integral que se ha desarrollado en tres fases. Durante la primera se procedió a la renovación del tejado para consolidar la estructura del edificio. En la segunda se rehabilitó toda la fachada exterior y finalmente en la tercera tuvo lugar la tabicación interior y la preparación de paredes y suelos. También durante esta última se ejecutó la urbanización exterior habilitándose dos espacios verdes y un aparcamiento. Quiero felicitar al Ayuntamiento, en este caso a la alcaldesa y a toda la corporación, precisamente porque son colaboradores permanentes desde las políticas activas de empleo en todos sus ámbitos, han participado año tras año, pero sobre todo con una hoja de ruta bien trazada y el ejemplo son estas escuelas que hoy inauguramos. Con motivo de la inauguración del edificio, el Ayuntamiento de Piélagos ha organizado unas jornadas de puertas abiertas para que los vecinos y vecinas puedan conocer la historia de las antiguas escuelas del barrio de San Vicente, así como el proyecto de rehabilitación desarrollado por la Concejalía de Obras y Servicios en colaboración con la Concejalía de Empleo, plasmado en 23 imágenes que resumen los principales hitos de los trabajos desarrollados en el periodo 2018-2021.